El actual director del Instituto Juan de Mariana es Manuel Llamas, experiodista de medios como Libertad Digital, experiodista no, sigue siendo periodista del Grupo Libertad Digital, que cursó el máster del dueño de España S.A., de Huerta de Soto, y fue viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid hasta el año pasado. Su jefe, Laschetti, también fichó en 2021 como asesora a la hasta entonces número 2 del Juan de Mariana, Irune Ariño. Aquí, en todo caso, lo que se podría criticar, es parte de un debate más amplio al que ya dediqué un vídeo en este canal, es si los liberales hacen bien metiéndose en política. Pero más allá de eso, no sé qué tiene de sorprendente que si Fernández Laschetti siente simpatía con las ideas económicas de la escuela austríaca, intente incorporar a su consejería a personas que sean cercanas a la escuela austríaca. Si podemos o sumar colocan a todo su entorno académico o familiar dentro de un ministerio, eso es lo más normal del mundo. Ahora, si un consejero, que incluso probablemente se considere a sí mismo economista austríaco, ficha a personas cercanas a la escuela austríaca de economía, eso es un escándalo que seguro que esconde algún tipo de tráfico de influencias. Del instituto fue vicepresidenta durante 10 años Raquel Merino, ex colaboradora de Huerta de Soto y hoy directiva de la Universidad de las Espérides. Centro privado online. Centro privado, no solo. Universidad privada, con todas las de la ley. Que para hablar de universidad pública sí ponemos bien grande universidad, pero cuando estamos ante una universidad privada lo minusvaloramos como centro privado. Casi les ha faltado decir chiringuito. Centro privado, universidad online de reciente creación en la que Rayo es profesor. No solo profesor, he de decir, sino también decano de la escuela de grados. Su rector y presidente es Gabriel Calzada. Vaya sorpresón de nuevo que esta universidad, cuyo germen cabe encontrarlo, se ha explicado en numerosísimas ocasiones, en el Instituto Juan de Mariana, instituto que creó Gabriel Calzada, también Raquel Merino, también yo mismo, que luego este centro privado, en este caso sí, centro privado de pensamiento, consiga impulsar una universidad privada en España, que cumple toda la legislación vigente, qué cosa más rara que la gente que estaba en el instituto y que luego impulsó la universidad, también esté luego en esa universidad. Rarísimo, extrañísimo, inexplicable. Por cierto, Jesús Huerta de Soto, al menos de momento, no está en la universidad. Esperemos que en el futuro sí pueda estarlo. Y además ni confirma ni desmiente si el multimillonario aporta fondos al Juan de Mariana, que hace poco le dedicaba un vídeo con momentos épicos de Jesús Huerta de Soto en homenaje a sus 67 cumpleaños. El instituto, como entidad sin ánimo de lucro, recibe donaciones privadas de sus socios y benefactores, pero tal y como estipula la normativa sobre protección de datos, no estamos autorizados a facilitar este tipo de información. Yo sí tengo este tipo de información, porque yo fui director del Instituto Juan de Mariana durante cinco años y, por tanto, sé si Huerta de Soto dona o no dona. Pero tampoco voy a revelar algo que, en todo caso, le corresponde revelar al propio Jesús Huerta de Soto. En cualquier caso, sí os voy a decir que el presupuesto del Instituto Juan de Mariana es muchísimo más pequeño que el que tiene, por ejemplo, Canal Red. Por tanto, si el profesor Jesús Huerta de Soto dona alguna cantidad, ya os podéis imaginar que, por mucho que sea multimillonario, no dona cantidades extraordinarias. Quizá por eso sigue siendo multimillonario. Y, desde luego, al contrario de lo que se sugiere en este artículo, los vídeos que el Instituto dedica a Jesús Huerta de Soto no son una contraprestación por las posibles donaciones de Jesús Huerta de Soto. Eso sería absolutamente ridículo, porque el Instituto, al margen de si Huerta de Soto es donante o no, sí tiene donantes y, desde luego, no va dedicando vídeos como este a donantes. Se lo dedica a Jesús Huerta de Soto porque Jesús Huerta de Soto es el padre intelectual de muchos de los que están en el Instituto y fuera del Instituto. De ahí el interés que despiertan sus vídeos. Nada más. En su entrada en Wikipedia se dice que el Instituto patrocina el máster del magnate. Esto ya es muy gracioso. Supuestamente Jesús Huerta de Soto dona cantidades ingentes de dinero al Instituto Juan de Mariana, pero luego es el Instituto Juan de Mariana el que subsidia, o eso se da a entender, el máster de Jesús Huerta de Soto, un completo disparate. ¿Qué significa eso? En su labor de divulgación de las ideas de la libertad, ha dado a conocer este curso cuando ha tenido ocasión, al igual que otros, pero sin ejercer ningún patrocinio especial. Asegura ya más que señala que el empresario Huerta de Soto participa en algunos eventos y actividades que organiza el Instituto. Y como uno de los más destacados miembros del liberalismo hispano, recibió en 2016 el décimo premio Juan de Mariana por una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. Esto también os lo puedo decir yo porque he estado dentro. El Instituto Juan de Mariana no subsidia monetariamente de ninguna manera el máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Huerta de Soto. Como mucho, ha hecho en el pasado, y últimamente tampoco demasiada, publicidad sobre este máster. Es decir, lo ha recomendado a los miembros del instituto. Nada más. Ni hay becas, ni matrículas subsidiadas, ni nada. Por desgracia, el instituto no tiene tanto presupuesto como para acometer este tipo de gastos. También dirigió este cintán cultraliberal el periodista José Carlos Rodríguez, que años antes, en abril de 2005, cuando YouTube y el Juan de Mariana acababan de nacer, entrevistó para Libertad Digital a Huerta de Soto. Fue justo antes de que participara en ese acto de FAES en otra universidad privada, la CEU San Pablo. Aquí la verdad es que la conexión que pretende establecerse no sé muy bien cuál es. José Carlos Rodríguez entrevista a Huerta de Soto en el año 2005 y 14, 15 años después, 2019-2020, José Carlos Rodríguez es nombrado director del Instituto Juan de Mariana. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué se está sugiriendo? Que Jesús Huerta de Soto, en agradecimiento por una entrevista que le hizo José Carlos Rodríguez en 2005, que en realidad ya sabemos que a Huerta de Soto no le gusta que le hagan entrevistas, por tanto, más bien el favor se lo hizo Huerta de Soto a José Carlos Rodríguez. Pero en cualquier caso, que en contrapartida, en agradecimiento por la entrevista que José Carlos le hizo a Jesús Huerta de Soto en 2005, luego, 14, 15 años después, ¿Huerta de Soto presionó, orientó de alguna manera al Instituto Juan de Mariana para que nombrara director a José Carlos Rodríguez? Es que, sinceramente, no entiendo por qué se yuxtaponen estos hechos que no guardan ninguna relación entre sí. Huerta de Soto no gobierna ni influye de ninguna manera en el Instituto Juan de Mariana, como tampoco lo gobierno o influyo yo de ninguna manera en el Instituto. Y, en todo caso, aunque fuera cierto que Huerta de Soto quiso recompensar a José Carlos Rodríguez con la dirección del Instituto Juan de Mariana, vaya memoria y qué generosidad tiene Huerta de Soto que le haces un favor en el año 2005 y 14, 15 años después todavía se acuerda de ti y te lo recompensa. Es que los mensajes subliminales que se pretenden trasladar en este artículo son todos absurdos y rocambolescos. En esa entrevista, el multimillonario ya defendía que corresponde al siglo XXI desmontar al Estado y que la mejor manera de defender el medioambiente es privatizar los recursos que ahora son de titularidad pública. Los elefantes, los rinocerontes, la caza, los bancos de pesca, las ballenas, las plataformas continentales, el mar y el aire. Vamos, que Huerta de Soto lleva décadas siendo coherente ideológicamente. Acertado o desacertado, pero desde luego coherente lo ha sido. En otra entrevista, en 2010, con España hundida tras el reventón inmobiliario, afirmaba que la seguridad social está en una situación sin salida, que el Pacto de Toledo es un pacto de silencio que oculta la verdad a los ciudadanos y que es más difícil despedir a un trabajador que divorciarse. Y abogaba por privatizar las calles como si fueran urbanizaciones privadas. Serían así más seguras y menos ruidosas. Recordemos que esta entrevista fue en el año 2010. En el año 2011, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que aprobar una reforma tijeretazo del sistema de pensiones público, retrasando dos años la edad de jubilación, extendiendo el periodo de cómputo para la base reguladora, rebajando la pensión a la que uno tenía derecho en función de la base reguladora, es decir, en función de lo cotizado, etc. Si Huerta de Soto hubiese estado muy equivocado, no habría sido necesaria esta reforma en el año 2011. Y en el año 2012 llegó la famosa reforma laboral del Partido Popular, que luego, en el año 2022, desde el gobierno de PSOE y Sumar, únicamente han retocado, pero no han reformado en profundidad. ¿Por qué? Pues porque en el año 2010 tenía plena razón Huerta de Soto en que era más difícil despedir que divorciarse en España. Años después disertaba sobre Dios y el anarcocapitalismo en una de sus conferencias en la Fundación Rafael del Pino, preparada a la sombra de un pino a las orillas del mar Mediterráneo, en mi casa de Mallorca, el pasado sábado 13 de mayo de 2017, exactamente 100 años después de la aparición de la Virgen de Fátima a los tres pastorcillos portugueses. El texto puede leerse en la revista Fe y Libertad, en cuyo consejo editorial está el magnate junto a la Aschetti. En ella planteaba que Dios es libertario y está con nosotros. Reclamaba dedicar todo nuestro esfuerzo y energía, intelectual y física, todo nuestro ser, a desmantelar los estados e impulsar el orden espontáneo de Dios. Bueno, sí, Huerta de Soto es católico y cree en Dios. ¡Vaya anatema! Pero en cualquier caso no defiende una teocracia. Más bien defiende la abolición de todo Kratos. Está diciendo que, desde su punto de vista, el orden divino es aquel donde cada ser humano se autogobierna, donde no se somete al dictado coactivo de ninguna otra persona, tampoco de ninguna otra persona que se arrogue autoridad divina. Y definía al libertario, es decir, a la persona que abraza las ideas libertarias, como aquel que ama la libertad, una e indivisible, del ser humano, sobre todo que defiende la libertad de empresa, la capacidad creativa del ser humano, el orden espontáneo del mercado y aquel que aborrece la coacción institucional, sistemática y organizada de esas agencias monopolísticas de la violencia que conocemos con el nombre de estados. Una definición bastante ajustada de lo que defienden los libertarios. Católico, devoto y padre de seis hijos, varios trabajan o han trabajado en sus empresas. Hombre, si van a heredar la empresa, más vale que conozcan cómo funciona internamente. Pero no pensemos que todos, ni mucho menos, trabajan en España S.A. La mayoría se ha buscado la vida fuera de la empresa familiar. Otra de sus cajas de resonancia es la revista semestral Procesos de Mercado, una revista académica, por cierto, que fundó hace ya dos décadas y se publica con la colaboración de la Facultad de Economía y de la empresa de la Rey Juan Carlos. Si es una revista académica, tiene sentido que se publique con una universidad. Y si Huerta de Soto es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, pues lógicamente se publicará con la universidad de la que él es catedrático. En ella es redactora jefa su hija Sonsoles Huerta de Soto y en su consejo editorial están, entre otros, el decano de esa facultad, Miguel Cuerdo, y autoproclamados liberales como el catedrático Carlos Rodríguez Brown, Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos, think tank de la COE y presidente del INE con el PP, de nuevo una conexión así entre el PP y Huerta de Soto, Gregorio Izquierdo, que presidió el INE con el PP, está en el Consejo de Redacción de Procesos de Mercado, la revista impulsada por Huerta de Soto, o Juan Iranzo, condenado por las tarjetas Black de Caja Madrid y exdirector del Instituto de Estudios Económicos. Hay que decir que por estar en el Consejo Editorial no se cobra y que además la inmensa mayoría de las personas que aparecen en el Consejo Editorial de una revista jamás han estado en una reunión del Consejo Editorial. Son más bien nombres que dan su apoyo a la revista y que en todo caso están abiertos de asesorar alguna vez con algún contenido. Nada más. A la COE y al Instituto de Estudios Económicos estuvieron muy vinculados José Luis Feito o José Folgado, con los que el magnate elaboró un libro blanco sobre el papel del Estado en la economía española que se presentó en la sede de la COE en 1996. Con una subvención pública de 4,2 millones de pesetas de la época, el estudio lo dirigió el banquero del Opus Dei Rafael Termes, ex consejero delegado del Popular, y abogaba, entre otras cosas, por privatizar la sanidad o la seguridad social y abaratar el despido. Vamos, que la COE que vive de las subvenciones del Estado organizó un libro blanco de reforma de la economía española y Huerta de Soto escribió un capítulo dentro de ese libro. Debe de ser ahora que la persona que han estado todo el artículo llamando multimillonaria depende de alguna manera de las subvenciones públicas. El disparate. Han pasado casi 30 años, pero parece que fue ayer. Los mismos que nos dicen que se ha desmantelado el estado de bienestar, que ya todo es privado, ahora nos señalan que hace 30 años Jesús Huerta de Soto y otros economistas pedían la privatización del estado de bienestar y que hoy lo siguen pidiendo. Pues si lo pedían hace 30 años y piden exactamente hoy lo mismo que pedían hace 30 años, será que en esos 30 años no se les ha hecho demasiado caso. Que el estado de bienestar, lejos de achicarse y de devolverse a la sociedad civil, ha seguido creciendo, creciendo y creciendo y los niveles de satisfacción de la población española con la sanidad pública o con la educación pública o con las pensiones públicas, me parece que no están en su momento más elevado. El estado nunca ha sido mayor que ahora, pero la calidad de los servicios que presta coactivamente el estado creo que sí ha sido mejor en algún momento del pasado. Señal de que quizás seguir subiendo los impuestos indefinidamente para seguir cebando con fondos a estos organismos coactivos no sea la solución para mejorar el bienestar de la sociedad. Pero qué sabrá Huerta de Soto pudiendo hacerles caso a los imparciales, objetivos y nada sesgados periodistas del diario .es.